Bien, bien chicos, les traigo una noticia no tan buena, correcto, sí, yo sé que Aula20 ha hecho todo lo posible para que en este octubre des lo mejor en este examen de admisión, pero lamentablemente habrán cambios, correcto, y yo solo me puedo convencer de que te irá súper bien en este examen y solamente me queda decirte gracias por todo chicos.